Cableme, el radio contará con un equipo de lujo para la retransmisión de la final de la Copa de la Princesa. Alberto Ruiz de Galarreta, capitán del club baloncesto clavijo y jugador top en la Lepe Oro, acompañará en esta narración al exentrenador ayudante del Melilla baloncesto Juanma Pastor. Para Galarreta el partido estará muy igualado, aunque apuesta por el decano. El favorito que solo ha perdido dos partidos este año, no sé si han sido dos o tres, pues es el Palencia, porque además juega en casa y con toda su afición y todo. Pero bueno, yo por ejemplo creo que Melilla tiene muchas opciones, porque tiene una plantilla muy equilibrada, jugadores con mucha experiencia, jugadores veteranos, jugadores que saben jugar este tipo de partidos, y yo creo que puede ser también tapado, ¿no? Apostar, yo he apostado por Melilla, porque bueno, siempre me gusta apostar por lo que no es tan obvio, ¿no? Entonces bueno, ya te digo que va a haber mucha igualdad y yo creo que ambos equipos, pues oye, como suele pasar en todos los deportes puede llevarse este partido, porque es una final a un partido. En el dial 87.8 FM comenzará la retransmisión desde las 9 menos cuarto con el perepartido. Juanma Pastor, entrenador nacional y exentrenador ayudante del Melilla baloncesto, asegura que es difícil hacer cabalas tratándose de una final a un partido, y confía en la calidad local para conseguir la copa. Todo el bien y te adelanto que no tiene nada que ver. Todo partido de una copa, de un playoff, tanto de descenso como de ascenso, no tiene nada que ver a una fase regular, todo cambia. La forma del entrenador, de dirigir, hay más tensión, hay más adrenalina, la forma de jugar del jugador, el arbitraje, el público, no tiene nada que ver, es todo diferente. Pastor pudo vivir desde dentro el triunfo de dos copas del Príncipe en el 99 y en el 2001. Con envidia sana, este amante del baloncesto nos recuerda los momentos que se viven antes de un partido de estas características. Recuerdo el antes, esa mañana del tiro, ese almuerzo con el equipo, esa sobremesa con el equipo, esa adrenalina cuando llega al campo y empieza a vestirte con tu traje de gala. De modo que no se olviden de sintonizar mañana a las 9 menos cuarto del 87.8 FM, la final de la Copa de la Princesa en Cablemel Radio.